Quiero ver mi gente, nosotros somos banda La Chicoteada Y aquí estamos presentándoles este bonito burrí A Jalisco compadre A Remanguele Macizo, mi compa Alexín Y a La Chicoteada viejo Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Aguares la limpia y rosa temprana Aves de jarapas con el río Suces palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Y este es el ballet folclórico Fusión Mexicana, oiga Desde Oxford, California Remanguele Macizo, oiga Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana Aguares la limpia y rosa temprana Aves de jarapas con el río Suces palomas, tu caserío Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara Y mandamos te refuerzo, mira nomás Música Volando neguita de mis pasares Ojos de papel volando a todos Diles que sí Pero no les digas cuando así Me dijiste a mí Con eso vivo penando Música 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 Cuando me trece minera Que la quiero ver así Con su rebozo de seda Que le traje de cepi Que le traje de cepi Se logra para acá, a Jalisco Para Zapotlanejo, para Tepatitán Hasta Colima, compa Kuki Échale, hasta Guanajuato, compa Tony, compadres ¡Venga, chiquita! Cuando me entre esa minera, que la quiero ver así Con su reboso de seda, qué letra, qué detení Cuando me entre esa minera, que la quiero ver así Con su reboso de seda, qué letra, qué detení Ahí quedó complacido, compadres Popurría, Jalisco ¡Venga, chiquita!